Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te ve Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me llena tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás Que yo por ti cojo un vuelo Y a John Aguni le llego Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me llena tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás Que yo por ti cojo un vuelo Y a John Aguni le llego, ey No me buscara en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey Ese caro ni te abraza Y yo lo cojo por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit le aparte Mami, tú eres aparte Chary tiene un culo bien grande Eh, 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 demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá me redujo Y en la cara me lo tatuo Viste que viste mi story Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey En la disco y a mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me llena tu nombre, tu cara Tú recibo un pelo, ey Dime dónde tú estás, cabrón Pa' ti cojo un vuelo Y a yo en algún nivel llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta Deben que un millón de pesos Toda la noche a rodillas O a Dios le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezarlo el 2023 Bien cabrón Contigo yo unión Tú te vas a hacer cine con ese man Me matas sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci y banshee Un pudo, un frenchi Y al canto lo ponchi Y al canto un mariachi Me convierto en mi tachi Ah, ya, 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 ya Baconi bailaba Baconi bailaba Que guase tu su chita y De moana ta toque Toco ni masca Toco ni masca Que guase tu su chita y De moana ta toque Toco ni masca 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 Toco ni masca